Fueron 193 embarcaciones inscritas en el Rodeo de Lanchas Mexicanas Edición 2008. Rompimos el récord gracias a tu participación. También queremos romper el récord en el número de calles pavimentadas, nuevas luminarias, escuelas de calidad, instalaciones deportivas de primer nivel, mayor seguridad y asistencia social. Con tu participación, estamos seguros de que lo vamos a lograr. Honorable Ayuntamiento de Cozumel, por un municipio para todos.